Hola Beatriz, ¿ya notaste que los niños de primer grado están listos para presentarnos la canción For a Wonderful World en celebración del Día Mundial de la Paz? Sí, y me parece que estos hermosos corazones y mapas mundiales fueron creados en sus clases de arte utilizando distintas técnicas para crear texturas. Están muy bonitos. Federico, ¿en qué consiste el Día Mundial de la Paz? Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto fuego. A medida de que nos recuperamos de la pandemia COVID-19 en este 2021, nos sentimos inspirados a pensar creativamente y colectivamente sobre cómo ayudar a todos a recuperarse para mejorar cómo transformar nuestro mundo en uno más igualitario, más justo, equitativo, sostenible y más saludable. Invitamos a todos, a los alumnos, a presentes, a cantar junto a esta linda canción que nos motiva a vivir un mundo sencillo de paz. En esta parte, well, Chupon. Oh, me and for you And I think I can What a wonderful cry I'm sky blue Cloud white White blue density The clear night in And I say to myself, what a wonderful way. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Our hopes go on the faces, of people going by. I keep friends shaking hands, saying, how do you do? Where will you say, I love you? I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. They're going to Nyone and I'm Mattie. And that all the different things that look like me before they do. Thank you for joining us. And I'll learn more about it. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!